Hemos estado desde el viernes pasado en coordinación con diferentes instituciones de protección civil, con CONACEVI, con instancias como la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada. Nuestros gobernadores también han estado laborando en territorio, precisamente llevando este mensaje de concientización y de seguridad vial para toda la población. En estos controles vehiculares, que son multipropósito, buscamos revisar la documentación de los conductores que están circulando en nuestras vías y al mismo tiempo garantizar el cumplimiento de toda la normativa general de tránsito.